¿Quién ganará la batalla entre una fresa y un plátano? ¡Es la fresa! ¡Hurra! ¡La suerte está de tu lado hoy! ¡Chicos! ¿Qué debemos hacer hoy? ¿Qué es eso? ¡Desafío con fresas! ¡Vamos! ¡Una bebida, por favor! ¡Oh! ¡Desafío con fresas! ¡Ya veo! Significa que debería hacer jugo de fresa fresco en un vaso de fresa. Cubre un vaso de plástico transparente con pintura acrílica roja. Pinta la tapa de blanco. Crea un degradado en los bordes. Pinta semillas amarillas. Corta las hojas de papel de espuma verde. Pégalas a la tapa. Ponle un sorbete verde para hacer un tallo. ¡Kia! Fresa, peleaste muy bien. Aquí está tu bebida. ¡Gracias! ¡Oh, tu cabello! ¡Se está poniendo rojo! ¿Esto es una broma? Creo que es mejor que ya no comas fresas. ¡Mi pendiente se salió! Tim, sostén este ramo. ¡Mira! ¡Una fresa! ¡Un desafío! ¡Jolí, date prisa! Corta una bola de espuma de poliestireno por la mitad. Cubre la mitad con glaseado de confitería verde. Deja que se endurezca. Sumerge una fresa en el glaseado. Adjúntala al glaseado endurecido en la pelota. Cubre toda la superficie con fresas. Estirea el borde del papel crepe. Y pégalo al borde de un círculo de cartón haciendo pliegues. Corta un rollo de cartón en la parte posterior. Envuélvelo en papel crepe. Sujétalo con una cinta. Tenemos una base para un ramo. Pega la parte superior de fresas. El ramo está hecho. Aquí está tu ramo de novia. ¡Lo hicimos! Está bien. Estoy tirando el ramo. ¡Lo tengo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Fresas? ¡Odio las bodas! Relajarse en el césped se siente tan bien. Excepto que estos golfistas son realmente molestos. ¡Ashley! ¡Mira! ¡Es el desafío de fresas! ¡Corre! ¡Tim! ¿Qué pasa? La fresa está aquí. De acuerdo. Adiós. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? ¿Quién hizo esto? Ah, tengo que irme. ¡Tim! Caba más profundo. Debe haber agua en el fondo. ¡Oh, una gaviota. ¡Oh, una gaviota! ¡Oh, una fresa! ¡Eso es un desafío! ¡Corre! Ninguna otra sirena tiene una cola tan grande. ¡Oye! Arruinaron mi cola. Lo siento, lo arreglaremos ahora mismo. ¡Ashley, ve! ¡Tim, agrega arena aquí! ¡Hecho! ¿Entonces te gusta la fresa? ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Mmm! ¡Fresas! ¡Oh! ¡Semillas! ¡Me voy a deshacer de ellas ahora! Una. 754. 938. Y algunas más. ¡Listo! ¡Lo hice! ¡No! Está bien. Tengo más. ¿Por qué la arena es tan dura? ¿Dónde está mi almohada suave? ¿Aquí está? Gracias, Tim. Eres tan dulce. De nada, Ashley. ¡Disfruta! Que comience la lucha por el título de campeón de dardos. Y el campeón es... ¡Yo! ¡Sí! Soy el gran y poderoso Tim. Puedo dar en el blanco con los ojos cerrados. ¡Wow, Tim! ¡Un símbolo de fresa! ¡Es un desafío! ¡Apunta! ¡Fuego! Le pegaste al blanco. Y tengo una máscara de fresa. ¡Sí! ¡Felicidades! Gracias, amigos. Una foto con los invitados. Bien, bien, bien. Se están divirtiendo. No te perdonaré por ese ramo de fresas. ¡Fresas otra vez! ¡Suerte la mía! ¡Mi venganza será terrible! ¡Exprime el jugo del ajo! Llena una jeringa. E inyéctalo en una fresa. Sumérgela en chocolate derretido. Decora con gotas de chocolate blanco. ¡Qué delicioso postre! ¡Fresas cubiertas de chocolate! ¡Deja un poco para mí! ¡Ew! ¿Qué es ese sabor? Esto es una fresa de ajo. Holly es una chica de rojo. Un traje de baño rojo, gafas rojas y una bolsa de fresas. Pero no es una bolsa normal. Es una bolsa térmica para su bebida. Corta una pieza de bolsa de aislamiento térmico. Pégala a una hoja de papel de espuma. Córtalo dejando media pulgada alrededor de los bordes. Haz seis piezas idénticas. Conectalas en forma de fresa. Pégale un fondo redondo. Corta hojas de fresa de papel de espuma. Pega un círculo de aislamiento térmico. Coloca una cremallera a su alrededor. Sujeta el otro lado de la cremallera a la bolsa. Corta papel de espuma amarillo en cuadros. Ponglos en la bolsa para que parezcan semillas de fresa. Haz un asa para el bolso con una tira doble de papel de espuma. ¡Ashley! ¡Tim! ¡Hola! Estaba a punto de disfrutar mi bebida helada. ¡Holly! ¡Déjame tomar un poco! ¡Por supuesto! Creo que está demasiado fría. ¡Yo saco! ¡Golpéalo! ¡Vamos! ¿Dónde está tu energía? Están jugando bastante bien. ¡Oh, no! ¡Un símbolo de fresa! ¿Un desafío? ¿Ahora mismo? Bien, dame la raqueta. ¡Oye, Tim! ¿Estás bien? No hay tiempo para explicar. ¡Un tazón entero de ensalada de fresas! ¡Gracias, chicos! Ya no los molestaré más. ¡Buena suerte! Mis músculos no crecerán solos. ¡Hola, Holly! ¡Hola! ¡Oh! ¡Un símbolo de fresa! ¡Es un desafío! Agreguemos algunas fresas para hacerlo más pesado. ¡Que tengas un buen entrenamiento! ¡Un cubo a cada lado! ¡Vamos! ¡Ashley, es demasiado pesado! ¡Ayúdame! ¡Está bien! ¡Voy a comer un poco! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Se está inclinando! ¡Espera! ¡Ese fue un entrenamiento increíble! ¡Chócalos cinco! ¡Sosten esto! ¡Y tomaré las fresas! ¡Oye, Ashley! ¡Qué bueno que hay otro cubo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Qué hermoso salvavidas! ¡Oh! ¡Fresas! ¿Quién está gritando? ¡Ayuda! ¡No es tan profundo ahí! ¡Una boya de fresas! ¡Pega unos tazones de plástico juntos! Aliza las uniones con la punta de la pistola de pegamento caliente. Coloca una barra de pegamento caliente en el fondo de un tazón. Haz que se vea como un tallo. Colorea la fresa con pintura en aerosol roja. Pinta semillas amarillas. Colorea el tallo verde. Corta las hojas de una espuma de polistireno. Píntalas de verde. Pongle el tallo. ¡Ashley, ya voy! Aquí hay una boya de fresas. ¡Sosténla! ¡Tim, ¿qué estás haciendo? ¡Estaba esperando al salvavidas! ¡Arruinaste mi plan! ¡Mujeres! ¡Este es un desafío de fresas, ¿sabes? ¿Te gustó nuestro desafío de fresas? Entonces comenta abajo lo que más te gustó. Un vaso de fresa, una bolsa térmica de fresa, un ramo de novia o una fresa con sabor a ajo. Y no olvides darle me gusta al video. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte las nuevas y divertidas ideas de desafíos de Troom Troom.